¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en pinto Y sé que vais a llamarnos Pero ¿sabes qué? Me da igual La verdad que me da igual Somos el grupo de Diría La chinita Que estamos a punto No, estamos en pinto Y ahora ¿sabes qué? ¿sabes? ¡Como! Ya estamos en pinto Ojalá No hay pinto ¡Chao! Gracias por ver el video.